Vamos a hablar de la ruta de la etapa, porque estamos... ¿Tenéis hambre o no tenéis hambre? Vamos al lío. Estamos en cama y tenemos al IMI que ha estado por ahí dando vueltas por la ruta de la etapa. IMI que está... Esto es una auténtica maravilla, ¿eh? Y aquí estamos de nuevo, ¿no? En esta maravillosa ruta de la etapa de camas. Te hemos visto picando toda la tarde, ¿eh? Yo estoy picando más que una avispa en una piscina, ¿eh? Claro. Me están invitando en todos los establecimientos y la verdad es que me estoy poniendo... Como ahora mismo me saquen sangre, en vez de glóbulos rojos me encuentran carbóndica en tomate. Me sacan sangre y están en cebollas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Maravilla, ¿no? Oye, una persona que ha estado recorriendo todos los bares de esta ruta de la etapa es Paco el Becario, que nos puede comentar la cantidad de gente relacionada con la etapa y el mundo de la cocina que se ha dado cita aquí, ¿no, Paco? Así es, compañeros. Me encuentro dando vueltas por camas por esta ruta de la etapa y se han dado cita a los mejores cocineros de todo el planeta para exponer sus tapas aquí en esta localidad sevillana. Han venido de toda Europa, ¿no? Sí, sí. Hemos visto, por ejemplo, al gran cocinero alemán Arnold de Comé, que ha hecho las delicias de la gente con sus platos. Otro gran cocinero que está presentando sus tapas es un chef conocido por el buen olor de sus platos, que es el cocinero británico Kevin Welles. También vemos a un chef argentino, al chef Guevara, que es un auténtico revolucionario de la cocina. También hemos visto a un chef especializado en tapas de Navidad, que es el cocinero inglés Paul Borón y ha venido también el abuelo de Víctor Manuel. ¿El abuelo de Víctor Manuel? Sí, que está picando algo con su nieto, porque ya decía Víctor Manuel en una canción que su abuelo fue picador y en vista de lo que come, pues lo sigue siendo, ¿eh? Otro gran aficionado de las tapas que está por aquí en cama es el gran poeta inglés Gordon Pero Gordon, poeta que pesa 225 kilos porque en vez de escribir en verso, escribe en berza, con su pringada y todo. Y todos los locales están a rebozar, nunca mejor dicho, a excepción de un local que tiene las tapas muy caras y no entra nadie. ¿Qué local es este? Pues es un local regentado por la cocinera inglesa Carol de Cojones, que vende las tapas a 35 euros y allí hay menos gente que en el bautizo de Adán. Bueno, pues estás ahí con un personaje que está picando el bautizo de Adán y a poca gente, sí que es verdad. Muchísima poca gente, ahí no había muchísima poca gente. Muchísima poca gente. Qué tontería de frase, ¿eh? Sí, oye, Imi, estás con un hombre ahí que está bien, ¿no? Está lo bien que está. ¿En qué sentido? Está mucho peor que nosotros, que te lo cuente el comandante Lara, que lo veo extraordinario de verdad, ¿eh? Está enorme. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? Ahora a ver si se calla todo el murmullo. Ahí, si no, lo puso a ustedes. Ahí está. Está usted en la Feria de la Tapa, ¿no? En esta ruta de la Tapa. Aquí estoy en cama en esta Feria de la Tapa, pero mirando nada más, porque comer no es lo mío. Claro. ¿No le gusta a usted picar? A mí no me gusta picar. Tú me has visto mi cara de avispa, Connie. Yo que me gusta es beber. Beber, claro. Yo he ido a un sitio como Granada, que pide una cerveza y te ponen gratis una tapa, y le he dicho al camarero que me cobre la tapa y me ponga gratis la cerveza, que me hace más ilusión. Pero como ahora está de moda el rollo este de la cocina, pues estoy aquí presentando varias tapas que me ha inventado yo. ¿Cuál es la primera tapa que ha presentado usted en esta ruta de la tapa? Pues mira, he presentado el pollo a la cerveza sin pollo. ¿Pollo a la cerveza sin pollo? ¿Y cómo es la receta? Muy sencilla. Coge 20 euros y te va a un asado de pollo en busca de un pollo asado. Sí. Pero por el camino te metes en el primer bar que veas y te gastas los 20 euros en botellines de Cruz Campo y alcalado el pollo. ¿Esa es la receta de pollo a la cerveza sin pollo? Eso es. Luego tengo otra receta que consiste en que como mi mujer es la que lleva todo el dinero y no me da nada, pues le tengo que robar dinero para tomarme algo y como mi mujer es derrota, pues le robo. Y a esta receta la llamo hurto a la roteña. Hurto a la roteña. Esa tapa la voy a todas las noches. Claro. Que le doy el picotazo a la parienta en la cartera y me voy a robar. Ajá, y también ha presentado algunos postres, me han dicho. Un postre, un postre. Estoy presentando una tapa de mi creación que mezcla el marisco con los postres. ¿Qué tapa es esta? Y son los bizcochos borrachos en control de alcoholemia, que son unos bizcochos en fila y un carabinero haciéndole soplar con un canudio de barquillo. Eso está bonito. Y visualmente tiene que ser bonito de mí, ¿eh? No, eso es más bonito que un San Luis de Palo. Claro. Y de postre tenía usted otra cosa bonita, ¿no? Y ya sí, ya un postre puro y duro. Ajá. Las peras al vino. Peras al vino. Que es muy fácil de hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, coge y apuntar. La receta... Apuntar, dice. Apuntar. A ver, receta de peras al vino. Se compra un kilo de peras y se le dejan tres litros de Don Simón. Se dejan macer a las peras seis horas. Y luego... Se tiran las peras a la basura y te beben mi tinto. ¡Ja, ja, ja, ja! Una pregunta, comandante. La receta está bonita, pero entonces las peras, ¿para qué son? Para despitar, cojones. ¿O tú te crees que mi mujer me va a dar a mí dinero para patinto, cojones? Le digo, dame que voy a comprar peras. ¡Ja, ja, ja! Claro. Bueno, pues está muy bonito este tema del comandante Lara, que ha presentado estas maravillosas tapas. Pero hay alguien que está comiendo poquito, ¿no, Imi? Sí, la verdad es que él es de poco con ver, ¿eh? Sí. Él es de poco con ver, pero bueno, le gusta venir a cama y yo entiendo que en un día como este siempre es una alegría encontrarse a Manuel Ruiz de Lopera, pero ya os he abierto que es un hombre desmejorado de por sí, ¿no? Don Manuel Ruiz de Lopera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Oh, oh, oh! Buenas tardes, otra vez, hombre. Buenas tardes, otra vez. Que está usted en esta ruta de la tapa, cosa que se le agradece hoy. Es que no para usted de trabajar. Hombre, aquí estoy en esta ruta en que estoy trabajando más que el que actualiza es el Google. Y estoy con mi sobrino, ¿no? Los caraquesos, buscando tapas económicas, ¿no, don Yuyu? Claro. Sí, eso está bien, el tema de la tapa. Ahí ponen tapas económicas porque la gente está un poco cortita, ¿no, don Manuel? La gente hoy día está más tiesa que la rodilla de un cli de Playmobil. Que yo tomen ustedes buena nota, que conozco a una bética que tenía a la mujer, dos solitarias y se la ha muerto, ¿no? De no echarle nada al estómago, ¿no? Por favor, qué barbaridad. Y usted es de poco comer, ¿no, don Manuel? Manuel Ruiz de Lopera es de poco comer porque me ha dicho el médico, es que me emociono. ¿Qué le ha dicho el médico? Que yo tengo una etnia de moniato. ¿Una etnia de moniato? ¿De moniato? De moniato, ¿no? En el estómago, ¿no? Ahí hay una mujer que le va a dar algo, ¿eh? Porque sabe que es verdad. Lo de la etnia de moniato... Y entonces me ha dicho que como coma mucho, luego me se sube para arriba un reflujo. Claro. Y me tengo que tomar un arma como una pastilla de jabón flota de estas de gorda, ¿no? Claro. Porque le entra a usted ardentía, ¿no? Me entra ardentía en el estófago, ¿no? Claro. Porque eso es malo, ¿no? A usted le han entrado... ¿Le suelen entrar ardentías fuertes en el estómago? Yo tengo unos ardores en el estófago que más de una vez en los toros... Sí. ¿Con esos ardores de estómago, qué le ha pasado? Tranquilizarse, muchacha, hombre. ¡Eres pero un momentito! Me dice usted... Micro. Me dice usted que ha estado... Espera un momentito. Me dice usted, don Manuel, que ha estado en los toros. ¿Y qué le ha pasado en los toros con los ardores de estómago? Con esos ardores, o lo mejor me se ha escapado alguna aventosidad. Sí. Y de los ardores que yo tenía, le encendió el puro al señor que estaba detrás. En el tendió cinco, ¿no? Claro. ¿Y entonces usted no puede comer estas cosas? Entonces, Manuel, se lo espera no puede probar estas tapas, que seguro que están para chuparse los dedos de otro, ¿no? Claro. ¿Los dedos de otro? Sí, hombre, porque ya le he dicho a usted que yo no puedo comer, ¿no? Claro. Claro. Y además, ahora están de moda estas cocinas de diseño de señores como Fernán Adrián o Martín Verasajuegui, que te ponen un plato muy grande con una comida que en vez de pedir le va a dar algo a esta mujer. Ahora hablamos con ella. En vez de pedir un tenedor hay que pedir una lupa para ver la comida, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba Fernán Adrián en el 92 cuando el Betis se moría? Don Manuel, ¿está usted ahí con otro personaje hebético, no? Pues muy buena pregunta porque me he venido que lo he invitado. Lo que pasa es que lo estoy buscando y el hombre aparcado no sé dónde aparcado, ¿no? Porque no siempre este hombre corriendo. Y vengo con Paco Chaparro, que el hombre no come. Y estamos muy desmejorados porque... ¿Ha venido Chaparro? Sí, ha venido Chaparro. Está con él. ¿Ustedes que ahora mismo es un cruce entre Miki y Aguiar y el de los hermanos que la traba, ¿no? Paco Chaparro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Paco? Buenas tardes a todos. Aquí estás. Mira qué alegría como te recibe la gente de cama. Uy, qué alegría me da ver. Ahora nos vamos a hartar de tapita por ahí. Que te iba a decir que yo tenía que aparcar porque me he ido el puente a punto a embriar. Sí. He dejado y el coche y me he venido para acá corriendo. Ustedes no saben una cosa. Ustedes no saben que Paco Chaparro fue entrenador de aquel Isla Cristina que eliminó a la Sevilla en la Copa. Sí. Y había un jugador en esa alineación que Antonio Cabrera, el propietario de la servicería de Camba. Un abrazo, pues, hombre. Ay. Mira, Yuyu. Sí. Que te traigo la sevillana del pali. Te traigo una sevillana del pali. Te traigo a toda cama. Ajá. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Sevillanas del pali? No, es que Paco Chaparro por el pali lo borda. Hombre, por favor. Oye, que Antonio está aquí, por cierto. Paco Chaparro. De más salud a Antonio que fue futbolista tuyo y tiene anécdotas tuyas. Muy buena, muy buena, muy buena. Antonio. No, 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 ya no. Ya no puedes decir que no. Por favor, Antonio. Venga, corre, corre, corre. Va, 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 va. Venga. Advierto, o sea, esto es tal cual. Ni Chaparro está aquí, ni yo esperaba este aquí, ni... Estamos fuera por completo de todo, ¿eh? Bueno, lo único verdad es que hubo... No, no, es que hubo Cabrera con Chaparro. Eso sí. Chaparro, te escuchas. Aquí está Cabrera. ¿Qué? Oye, Cabrera, ¿y está mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Paco, mi hermano? Qué alegría de oírte, hijo. ¿Está venido corriendo? Corriendo, que tenía que aparcar en Punta Hombría. He dejado a la familia a colocar. Qué pesado eres. Y me he venido para acá, ¿eh? No vendrá la feria a la tapa, no, Paco. Tú no comes. Algo habrá que comer, que tengo que irme de vuelta. A Lechuga. Ay, parque y jardines. Buso verde. Parque y jardines. ¿Cómo está, hijo? Me alegro mucho de ir. ¿Verdad? Tú no habrá que comer Lechuga, hijo. Vale, vale, verdad. Es que está la cosa muy mala. Era duro, era duro el tipo... Tela. Yo sé que ya sabemos esto que corre, pero ¿os hacía correr de esa manera? Más. ¿Más? Más todavía ahí. Larga ahí, larga. Larga y larga. Bueno, Paco Chaparro y tú... Fran, dime, dime. Un día estábamos entrenando, llegamos tarde. Va a larga, va a larga. Me dice, ¿dónde viene, Antonio? Y digo, he llegado tarde, mixte. Venga, cámbiate rápido, que no pasa nada. Digo, uuuh, qué raro esto. Nos llevamos dos horas y media corriendo, entrenando. Y me dice, ¿te ha traído los botinés? Y digo, sí, estamos entrenando en el club de campo. Y le digo, ¿qué vamos a hacer, mixte? Dice, nos vamos a ir para el hotel Colón corriendo. Y nos vinimos, pasamos al aeropuerto hasta el hotel Colón corriendo. Después de haber entrenado dos horas y media. Y llegaste ayer, ¿no? Así es. Ayer llegaron. A mí no me la juega nadie, hombre. ¿A quién te va en coma, Paco? Hombre, por favor. ¡Un aplauso para Cabrera! Paco, adiós. Bueno, pali. ¿Por dónde íbamos, Yuyu? Paco, Paco Chaparro, que es aficionado a la sevillana y le gusta cantar por el pali, ¿no, Paco? Vale, venga, ahí va a cama, para ustedes. Venga, venga, venga. En la feria la tapa de cama tú me has citao. Tú me has citao, en la feria la tapa tú me has citao. No sabes la ruina de mi alma que te ha tocao. Que te ha tocao, pondí esta pa' surtida de bacalao. Y tres de cerranito de lomo bien despaciao. Que aquí en la espalda dame unos golpecitos ya, aquí en la espalda, pa' que eche yo un flotito no vaya a liarla. Vale. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias. 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 Gracias.